La respuesta es la letra A No aparece mi niño Y los otros tampoco regresan Y se me pierden todo, ¿qué voy a hacer? Voy a ser loca Y voy a ser la loca, loca perdida ¿Quién viene ahí? Ahí viene Beto Beto, córrele ¿Dónde está Pepo? ¡Belly! ¿Qué pasa? ¡No! ¿No qué? ¡No lo encontré! ¡No me digas que no lo encontraste! ¡No! Beto, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¡Mi hermanito, Belly! ¡Mi hermanito! ¿Qué? ¡Mi hermanito! ¡Mi hermanito! ¿Para qué te salías sin permiso, cabezón? ¿Y los demás dónde están? ¡Milito, milito, cuidado! ¡Lo encontraron! ¡Lo encontraron! ¡Belly! ¡No, no lo vemos! ¡No lo hemos visto! ¡Le preguntamos a señores y nos dicen que no lo ven o que lo vieron y no sé dónde! ¡Pero vamos a donde nos dicen! Me dijeron que lo vieron y dijeron que lo vieron por sendero y luego otros hablaron que por cumbres y por no sé dónde! ¡Ay, no! ¡Fuiste a García y no lo encontraste! ¡Belly! ¡Y ya le hablaste a la policía! ¡Ya le habló a la policía! ¡Ya lo están buscando, pero no lo han encontrado! ¡Pero yo sé que Chisquín no me va a fallar y él sí lo va a encontrar! ¡Chisquín lo va a encontrar! ¡Belly! ¡Chisquín lo encontraste! ¡Sí! ¡Sí lo encontraste! ¡Sí, aquí está! ¡No, Chisquín! ¡Bilón! ¡No! ¡A Pepo! ¡No, a Pepo! ¡Ah, no! ¡No encontraron a Pepo! ¡Ay, estábamos buscando a Pepo! ¡Venga! Yo me confundí, ahorita que iba saliendo de aquí. Apagaría al niño y luego me hizo... ¡Ah, ah, ah! ¡Pero era Margarito! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, sí, místos! ¡Ah, sí, místos! Y luego ya lo solté y dije, ¡ay, niño viejotón! ¡Uy, mi esperanza es Botón y Meñique! ¡Ah, pues sí, a lo mejor! ¡Ellos! ¡No sé, no sé! ¡No sé si lo van a encontrar! ¡Vamos a llorar con ellos! ¡Pues vamos a esperar que lo encuentren! Si no, eh... ¡Hablar! ¡Adelante, adelante! ¡Mandilón! ¡Al servicio de la comunidad! ¿Me tiene noticias? ¡Eh, sí! ¿Qué? ¡Ya lo buscamos! ¡Pero se me perdió mi papá! ¡Se le perdió el papá! Bueno, es que el papá no se pierde. Bueno, de repente se pierde viendo a las vecinas de las muchachas. ¡Sí, pues sí! Y luego ahí anda de mandilón después. ¡Oh, sí! No te creas, no te creas. ¡Ahí viene el botón, ahí viene el botón! ¡Ay, de bueno es que me sabía el camino al canal porque si no me hubiera perdido! ¡Tú también! Y ahora tenemos que buscar a vos. ¿Te lo encontraste? Dime que sí. Mira, me dijeron, yo pregunté. Oiga, ¿Tepo lo ha visto? Sí, en la tele. Martes, jueves y sábado en punto de las 3 de la tarde. ¡Oh! No, que si alguien lo vio en la calle. Mira, es que yo me fui allá por el lado de Villa de Juárez. ¿Sí, yo? Yo iba toda la carretera reinosa y luego llegué a Villa de Juárez, vi los tamales y luego vi los tamales. Primero llegué a probar unos y luego llegué a probar otros. O sea, que no lo buscaste. No, sí lo busqué, pero primero comiendo tamales. ¡Ay, botón! Es que yo no, yo no me acuerdo de dónde fui. Él no se acuerda dónde fue, pero fue. Muchachos, ¿qué vamos a hacer sin pepo ahora? Este peor grafajero va a ser lo mismo sin él. Vení, pues ni modo, después cosemos otro y ya. No es lo mismo. ¡Como si fuera tan fácil! Oye, pero, 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 este... Pues, ¿pa' qué lo perdías, Beli? ¡Yo no fui muevento! Pero tú eres la adulta aquí en la casa. Sí, mi rey, pero yo estaba durmiendo y ya se salieron... ¡Qué bonito! ¿Sabes qué? ¡Qué bonito durmiendo! ¿Estabas qué? Durmiendo porque tenía una migraña muy fuerte. Porque tengo muchos problemas porque... Te voy a acusar con el DIF. Te voy a acusar. Porque no sabes cuidar niños. ¡Que manden todos los niños a una casa a hogar! ¡Que manden a dónde? ¡A una casa a hogar! ¡Que manden el 28, por favor! ¡No! ¡No, no! Le voy a decir al DIF. Si quieres, si quieres te paso el teléfono. ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Ándale, ándale, ándale! Es que yo ahorita padezco de unas migrañas muy fuertes y me dan una medicina que me asonza. ¿Unas migreñas? ¡No, migrañas! ¡Migrañas! ¡Deja tú! ¡El efecto de la medicina le dura todo el día! ¡No es cierto! ¡Ahorita tengo una pena muy grande! ¿Qué? ¡No, migrañas! ¡Ya está así, botón! ¡Es que no te creo, Beli! ¡Si te preocupara no te hubieras quedado dormida y lo dices que la medicina te asonza! ¡Si está llorando de verdad! ¿Por qué dices? ¡Ahí está el moco todo, hermano! ¡Ay, Dios! Como que tiene vida propia para que sale así, ¿no? ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Ay, qué bajo es ese! ¡Para ser, rezarle! ¡Oigan! ¿Qué creen? ¡Recer! Y mi angelito de la guarda me dio una señal. Me dijo que va a aparecer, pero no me dijo cuándo. ¿A poco tienes angelito de la guarda? ¡Yo tengo! ¡Nomás los niños así en angelito de la guarda! ¡Ah, yo tengo! Pero tú ya tienes como dos, ¿no? ¿Será el sopilote de Gavilán o algo así? Aquí yo rezo, mira, checa. Y se refleja mi angelito de la guarda. A ver. ¿Quieren ver? Angelito de la guarda, demuéstrale este botón ignorante que sí existe. Y que sí me vas a cumplir el milagrito de regresar mi apeto. Y cuando da la señal, mueve las alitas. Ajá. Mueve las alitas, angelito de la guarda, para que ellos vean. No sale tu angelito. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Por favor, angelito de la guarda. ¡Ay, loca! ¡Ya llegué! ¡Angelote! Angelito, demuéstran a estos muchachos que sí existen. Mueve las alitas. ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí existe! ¡Hola, Beli! ¡Hola, Beli! ¡Hola! ¿Tú también estás malito de la pierna? No. ¡Te veo con muletas! ¡Ah! Es que hay otros angelitos simpáticos por aquí. ¡Oh, ya veo! Gracias, angelito de la guarda. Son las estructuras de mis alitas. Y se irás especialmente para volar por toda la tierra. Y estar con todos mis amiguitos. Y con todos los niños que se portan bien. Gracias, angelito. ¡Ven! ¡Ven que sí tengo! ¡Ven que sí tengo! Lo que hace el alcohol, ¿verdad? ¡Oye! ¡Chespín! ¿Habló contigo el angelito? Pues yo no oí nada. ¡Ay! Pues yo sí oí. ¿Y yo por qué no oí? Pues nos detení a la gente del chamuco. Porque nomás se escuchan las personas limpias y puras. ¡Exacto! ¿Tú escuchaste algo, meñinque? ¡No! Ahí está. ¿Por qué no? Yo meñinque. ¡Ven a todos en su casa! ¿Se oyeran? ¿Por qué es hijo tuyo? Muchachos, vamos a hacer una oración. Vénganse todos a orar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Una obra! Vamos a pedirle a Diosito, al angelito, al que es que... Yo me sé una, mira. Que no regrese a Pepo. ¿Quién eres? Yo me sé una. Yo me sé una. ¡Adelante! Vamos a pedir por este niño tan hermoso que regrese. ¡Pepo! 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 ¡Pepo, eres tú! ¡Pepo! ¡Pepo! ¿Dónde estabas, muchacho? ¡Pepo! 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 ¡Pepo, postizo! ¡Dámelo! Yo lo voy a abrazar. ¡Ay! ¡Pepo! ¡Pepo, hijo mío! ¿Dónde andabas? ¿Por qué te perdiste? ¿Dónde andabas? ¿Qué te hicieron? ¿Te atropellaron? ¿Te pegaron? ¿Te maltrataron? ¡Dime qué te hicieron? ¿Dónde estabas? Estaba... ¡Pepo! ¿Cómo estás? Mira, mira, Lolo hacia arriba ¡Pepo, te hiciste viejito, perro! ¡Pepo, dime dónde andabas! ¿Qué te pasó? Y que Beto y yo nos fuimos sin permiso Y cuando vamos jugando Y luego me toltó la mano Y yo me fui Muy mal, Pepo, muy mal Mira, ¿qué tal si te robó un viejo? ¿Qué tal si te atropellan? ¿Qué tal si te pasa algo malo, Pepo? Y que... Y luego yo me fui a muchos lados Y todos me saludaban Y se sentía bien chido No, Beli, Beli ¡Végale! No, Pepo, ven Gracias, Angelito, por concederme el deseo que haya vuelto, mi Pepo Pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? ¿Y cómo? No lo vuelvas a hacer caso a Beto Y tú ven para acá, tabella de melón Ven para acá Beli, pero ¿cómo llegó? Oye, ¿es cierto? ¿Cómo llegaste? Sí, Pepo Una señora vivió Y le pedí un ray Al canal Lucha Multimedios Televisión En el canal que está lo mismo ¿Y le dije la elección? Sí A ver, dímela A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 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 Ven, ven Que sí sirvió Que se te dieron la elección Ya viste, ya viste ¿Sabes la elección? Oye, que es así Qué bueno que te la aprendiste, papito lindo Ya ves, tonta el Beto Beto Beli ¿Chisqui? A ver A ver A ver Beto Sí lo voy a regañar Y te voy a castigar Pégale, pégale Pero mira dónde puso mis muletas No te preocupes Si es que yo te las doy No alcanza Mira cómo se ve Sí Vente, pilo Vente, vente, pilo Bájensela No sean malos Ven para acá tú Nos atacan ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nos atacan ¿Qué quieren? Beto Dejen a botón Dejen a botón Sopas, maruchas Ven para acá Niños ¿Qué le vamos a poner a Beto? Una tacha gorda Gorda Una tacha gorda Tacha gorda Tacha no, gorda Sí, tacha Y ahora sí, Beto Estás castigado No hay tele No hay nieve No hay domingo No hay paseos Y te voy a poner a hacer tarea extra Belly, pero ¿podemos regañarlo entre todos? ¿Desde el más grande hasta el más chiquito? Sí Empieza tú Dile castigado 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 Todos juntos Castigado Castigado No me importa, ya lo ves Lo que les voy a decir a las señoras Eso sí es importante Y no están castigados los niños Porque hay que hacerles su fiesta de cumpleaños Señora, ¿quieres hacer una fiesta de cumpleaños? Buena, bonita y barata Pues ¿qué está esperando? Llame a cualquiera de las cuatro sucursales De los salones del club de la diversión Porque tenemos unos paquetes súper especiales Para que usted celebre a su niño con nosotros Paquetes desde $4,950 pesos Con todo incluido Fíjese Merienda Botana Pastel Refresco Bolsitas Invitaciones Viñata Y además Por si fuera poco El show de mi cabecita de melón Incluido Llame Estamos en Revolución En Cumbres En Fray Bartolomé En Las Casas Y en Diego Díaz de Berlanga En la Plaza Diego Díaz Ah, pero usted quiere un salón más grande Con más juegos Para más niños Bueno, también tenemos el salón Super Kit En Avenida Chapultepec Enfrentito de un supermercado Grandotote con una W A dos cuadras de revolución Así que señora En la corona de Buenos Aires Ahí estamos para servirles Llame Paquetes desde $4,950 pesos También barato señora Aproveche de verdad Que tenemos solamente Diez fiestas Las primeras diez señoras Que llaman ahorita Y se paren con $800 pesos Tiene su fiesta asegurada De verdad Llame Y contrate Salones del mundo de la diversión Y Super Kit Ah, pero que quiere el show De Beli Beto Con Beto Miguelito Miguelita Kelly Perrón Bueno Llame 8375 2880 Vamos a su casa A otra quinta A otro salón A donde ustedes quieran Nosotros vamos Claro que sí Llame Y contrate Oigan Y quiero dar un agradecimiento A Juan Salinas Por el peinado y maquillaje Del día de hoy Muchas gracias Juan Márquenle porque va a domicilio Estaba cerrado Y la deja Chula de bonita Si vino Juan Estaba cerrado No trajo las herramientas Qué gracia Pero ya nos vamos Ya nos vamos Gracias a Botón y Meñique Gracias Gracias Chisqui Y Pilón Y gracias al stamp Ya nos vamos Hasta pronto Nos vamos bailando Cahuates pistaches Suéltan al chamaco Saludos para Salty Vamos a bailar Rico, rico Rico, 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 rico Sopa Maruchan Presa